Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que para nosotros es un gusto en este mes de las infancias, en el mes de agosto que se conmemora el Día del Niño, también poder como municipio de la Ciudad de Resistencia acompañar a nuestra comunidad infantil, a todos los resistencianos, los mini resistencianos con tres eventos que se van a desarrollar en los cuales vamos a poder compartir en el espacio público junto a toda la familia de distintas actividades que tienen que ver con el esparcimiento, la recreación, los juegos, los valores y también espectáculos infantiles de primerísimo nivel. Queremos en este caso ofrecer a toda nuestra comunidad infantil la posibilidad de participar de juegos, de sorteos, de todo el divertimento que implica un gran festival a cielo abierto que se va a desarrollar desde este día sábado, tres sábados en forma consecutiva, comenzando este sábado 13 en el Parque Tiro Federal, en la zona sur de Resistencia, en la intersección de Avenida Castelli y Calle 14 y luego se va a continuar el próximo sábado en el Parque 2 de Febrero, el sábado 20, para finalizar el sábado 27 en el Parque de la Democracia. La propuesta incluye distintos espectáculos de primerísimo nivel, como también la propuesta Circe Sense, Chaquel Circo y otras atracciones. Queremos invitar a todos los niños para que a partir de las 14 horas en cada uno de estos lugares, este próximo sábado en el Parque Urbano Tiro Federal, el próximo sábado 20 en el Parque 2 de Febrero y para finalizar el sábado 27 en el Parque de la Democracia. Todas las actividades, el parque temático de juegos, que tiene más de 50 juegos, más todos los escenarios que tienen que ver con espectáculos de envergadura, pero que también tiene que ver con Chaquel Circo, Piñón Fijo, todos los artistas de la zona participando en este gran espectáculo infantil y todo totalmente de entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Así que invitamos a todos, agradecemos a todos los que colaboran para hacer posible esta gran fiesta para los chicos, que en este caso tiene una edición especial, porque es retomar la relación con nuestra comunidad y con nuestra comunidad infantil fundamentalmente, después de dos años que no lo pudimos hacer, producto de la pandemia que se vivió en toda la humanidad, o que se vive en toda la humanidad. Así que la verdad que más que contentos, vamos a poder festejar nuevamente al aire libre, como ha sido la característica siempre de los eventos que realizamos con todos los niños en la Ciudad de Resistencia, en forma libre y gratuita. Así que invitamos a todos a ayudarnos a difundir para este próximo sábado 13 de agosto en el Parque Urbano Tiro Federal y luego el 20 en el Parque 2 de Febrero y el 27 en el Parque de la Democracia. Le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Balbi, Secretaria de Desarrollo Humano e Identidad del Municipio, que nos cuente cuáles van a ser las atracciones y de qué manera todos los niños pueden participar también de los sorteos, que es muy importante que todos puedan retirar su numerito para participar de los sorteos. Y luego aquí nos van a contar, tanto Sergio como Espocho, qué más tenemos para el sábado y el domingo. Hola, bueno, buen día para todos. Así que aprovechamos la oportunidad desde el Gobierno de la Ciudad. Nuevamente invitamos a esta gran fiesta de los chicos que puntualmente se va a realizar el día 13 de agosto, el día 13, el 20 y el 27, como dijo el Intendente con anterioridad. El día 13 en el Parque Urbano Tiro Federal y se van a replicar las mismas acciones en los dos parques siguientes. Ahora bien, va a haber dos escenarios, un escenario principal fantástico, así que ya pueden sacar números desde las 12 del mediodía, los padres, los niños allí, porque la verdad que es para toda la familia, pero siempre desde el Gobierno de la Ciudad tenemos una mirada muy particular hacia la niñez. Como les dije con anterioridad, habrán dos escenarios, un escenario principal fantástico, habrá magia, habrá circo, estará Tierra Verde, bueno, por supuesto, Pochocki allí con Chac el Circo, Circo Pool, habrá show, habrá unos sorteos espectaculares a partir de las 5 de la tarde. Y vamos a cerrar estas tres fechas también con shows de primer nivel el día sábado, el primer sábado que es el sábado 13, estará justamente Solcito Fijo, que es la hija de Piñón Fijo, el sábado siguiente que es el sábado 20, estará Adriana y el sábado, el tercer sábado que es el sábado 27, la granja de Zenón para todos los niños, niñas y también para los adultos. Vamos a poder disfrutar de magias extraordinarias. ¿Por qué? Porque van a haber artistas de primer nivel. Hay algo fundamental que es importante decir, que es justamente todos los que quieran participar, y por supuesto que participen, tienen que llevar dos botellas de plástico limpias y secas y se les va a entregar un numerito, con una cantidad máxima de cinco números por persona. Todo eso a partir de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde se entregarán los números en estos lugares que anteriormente se mencionaron.